Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. La vida de Dios y el amor de Dios es como una fuente que brota para vida eterna. Y cuando esa fuente llega a nosotros, pues nos sentimos de la misma manera. Hay refrigerio de la presencia en nuestras vidas. Así que con ese fluido de Dios yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y quiero que cuando la palabra de Dios entre a tu vida y a tu casa a través de este medio, el Espíritu de Dios puede inundar todo tu ser, tu casa y hoy sea un día de la gloria de Dios en tu vida. Es nuestro deseo, tengo seguridad que la palabra va a lograr ese objetivo. Así que te invito a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. El Señor ha seleccionado como porción de estudio en este día el libro de Jonás en el capítulo 2. Jonás capítulo 2 y dice así. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije. Desechado soy de delante de tus ojos. Más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Más tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí. Me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias. Su misericordia abandonan. Más yo con voz de alabanza. Te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez. Y vomitó a Jonás en la tierra. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. ¿Quién no conoce la historia de Jonás? Hay personas que se hacen famosas por sus buenos hechos, por sus obras. Jonás, tristemente en la Biblia, no se conoce por buenas obras, sino por una conducta totalmente extraña. Se ha predicado mucho acerca de Jonás. Aún los niños pequeñitos en las escuelas bíblicas aprenden acerca de la conducta de Jonás. Yo he predicado en otras ocasiones acerca de Jonás. En esta ocasión hay un pasaje de la escritura. Que de tiempo atrás, leyendo el libro de Jonás, el Señor me fijó la atención en esa porción bíblica, en ese texto que se encuentra aquí en este capítulo 2. Me ministró algo. Escribí notas, como hago siempre. Y esta mañana, en la presencia de Dios, consultando al Señor temprano, en la madrugada, pidiéndole a Dios dirección, pidiéndole cuál era el mensaje para hoy, me llevó al libro de Jonás y me llevó a esta porción. No solamente esta mañana, durante la semana ya había ciertas insinuaciones del Señor. Entonces, entendí. Esta mañana cuando entré acá, el hermano Rafael oraba. Y las primeras palabras que dijo, cuando yo entraba en ese momento, era, hablaba él de las vanidades. Y yo le dije a mi esposa, cuando entré, ahí está la confirmación del mensaje. Porque fue lo primero que escuché cuando entré, las vanidades. Y a mí me llama la atención aquí, en este versículo, versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Jonás estaba meditando y escribió este salmo a 20 mil leguas subvarinas. En lo profundo del mar. Nadie se inspira en el vientre de un pez. Pero Jonás se inspiró. Por eso este salmo es tan importante. Porque no fue, no fue, no fue escrito en esos momentos románticos con Dios. Donde los salmistas comienzan como David. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Aún las golondrinas encuentran nidos en tu casa. Oh Jehová. Me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Ahí iremos. Ay delicia tu diestra para siempre. No. Es un hombre que estaba en apuro. Y como dice él. Estaba totalmente enredado. Como dice ahí en el versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Así que estaba enredado con las algas marinas allá. Y ese mal olor que sale de la boca de una ballena, de un pez terrible. A mí no me gusta mucho el salmón por el olor a pescado que tiene. Al mar. Imagínense ustedes ese vientre de ese animal allá adentro. Eruptando la ballena. Y con más allá adentro en ese estómago. Así en las paredes rojas ahí del estómago. Y con todas aquellas secreciones digestivas. Porque seguro ya el estómago estaba haciendo su trabajo. Porque la digestión comienza en la boca. Así que todas aquellas sustancias orgánicas. Secreciones estomacales. Estaban ahí haciendo su trabajo. Y Jonás ahí nadando entre todas aquellas sustancias. Hizo una oración a Dios. Como dice el salmista. Desde el cabo de la tierra aclamaré a ti. Jonás estaba bien profundo. Bien profundo. Y en gran apuro. En apuro no solamente por el lugar donde estaba. El peligro en el cual estaba su vida. Sino la culpabilidad grande que tenía. Porque sabía que era una consecuencia. De haber corrido de la presencia del Señor. Por eso es muy importante ese salmo. Para poder entender el salmo. Porque él está hablando de sí mismo en el salmo. Él está meditando. Y él está sacando conclusiones. Y él le atribuye su extravío a algo. Pero antes de hablar del extravío. Tenemos que saber. ¿Cuál fue el extravío de Jonás? Vamos a leer capítulo 1. Del libro de Jonás. ¿Ya lo tienen? Fácil ¿no? Dice el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai diciendo. Levántate. Y ve a Nínive aquella gran ciudad. Y pregona contra ella. Porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le dice. Levántate y ve a predicar a Nínive aquella gran ciudad. Dice el 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. A Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos de la presencia de Jehová. Dios lo mandó a Nínive. Y él salió para Tarsis. Vamos a hablar un poquito de lo que es Tarsis. Esta ciudad o este lugar. En la Biblia los intérpretes tienen problemas para saber en realidad dónde estaba Tarsis. Algunos piensan como Josefo el historiador judío. Que este lugar Tarsis era Tarso. Donde era Saulo de Tarso en Sicilia. Pero investigaciones muestran que no parece que era así. Otros piensan que Tarsis estaba. Era la antigua Cartago. Que estaba en el norte de África. Un lugar muy importante. Cartago. Pero evidencias muestran que no es así. Lo que más se aproxima. Por un montón de cosas. Es que Tarsis quedaba en el sur de España. Lo que es donde queda ahora el estrecho de Gibraltar. Había un lugar inclusive en España en esos días que tenía casi el mismo nombre. Muchos historiadores concluyen que era ese lugar. Quedaba en el Mediterráneo porque los fenicios o las ciudades de Tiro y de Sidón viajaban a Tarsis a buscar oro, plata, plomo, plata, hierro y algunos metales. Pero vean ustedes que en los días de Salomón dice que los siervos de Salomón iban con los siervos de Irán que era rey de Tiro y viajaban y traían cosas preciosas de Tarsis. Era un lugar comercial en el Mediterráneo. Por lo que dice la Biblia en un lugar muy distante y lo más distante de la Tierra en esos días era el estrecho de Gibraltar que era el fin del Mediterráneo. Según los historiadores había un letrero allá en la imaginación que decía no plus ultra en latín no más allá. Porque se creía que si usted cruzaba desde ahí en adelante había unos abismos donde los barcos caían. Y eso los marineros tenían temor de pasar, pero era lo último ya del Mediterráneo, ya entrando al Atlántico, en el Atlántico. Entonces se cree que en el sur de España estaba esa ciudad de Tarsis. Lo importante de esta ciudad era que era un centro comercial muy importante. Había muchas riquezas en ese lugar. Inclusive cuando la Biblia habla de naves de Tarsis, no se refiere que fueron fabricadas en Tarsis, sino que eran como trasatlánticos. Eran barcos grandes. Porque como la distancia era tan grande, nadie se exponía ahí en un barquito pequeño. Entonces se van en barcos grandes. Es como sucede hoy con los viajes aéreos. Cuando usted se monta para Europa, le ponen un buen avión. A veces antes eran un 747, cuatro turbinas. ¿Por qué? Porque el viaje es largo. Y así era, además, por como iban lejos, iban a tener muchas cosas, necesitaban espacio. Así que Tarsis llegó a ser un centro muy importante para el comercio, un lugar de prosperidad, un lugar donde había lujo, pompa, donde había muchas cosas que la gente codiciaba. Y siempre que estamos hablando de Jonás, lo que nos llama la atención es que corría de la presencia de Dios. Pero Jonás dice, dice aquí en el versículo 2, versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y él está hablando de sí mismo. Él estaba confesando su pecado delante del Señor. Y él estaba diciendo que él había abandonado la misericordia de Dios para ir detrás de vanidades ilusorias. Lo que yo entiendo es que Jonás no solamente corría de la presencia de Dios, sino que andaba en su propia presencia, en la de él. Porque hay personas que corren de la presencia de Dios porque no quieren hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. Pero hay personas que además de huir de la voluntad de Dios, andan en su propia voluntad y andan detrás de sus vanidades ilusorias. Y Jonás era uno de ellos. Según él mismo da testimonio. No lo digo yo. La palabra Jonás significa paloma. Así que la paloma usó sus alas. Parece bien lejos de la presencia de Dios. Y ahí dice que se fue lejos. Y no había un lugar conocido que fuera tan lejos como Tarsis. Lejos en cuanto a distancia. Y lejos en cuanto a lo que se buscaba allí. La Biblia habla de Josafat. Que hizo alianza con uno de los hijos de la casa de Acab. Y dice que juntos fabricaron barcos para ir a Tarsis. Y como era una alianza que Dios no aprobaba porque Josafat era un hombre de Dios. Y el hijo de Josafat era un impío. Dice que Dios rompió los barcos. Porque a Tarsis iba a buscar riquezas. En esos días se puede decir que era el Tarsis Dream. ¿Ustedes conocen eso? El American Dream. Porque era como Nueva York. El gran puerto. Donde hay riqueza. Donde todo el mundo va y traen barcos llenos de oro, de plata, de plomo, de hierro. De pavos reales, de monos. De cosas exórticas. Y todo el mundo quería viajar allá a Tarsis. Era el sueño de los antiguos. Porque hermanos, para correr de un llamado de Dios no hay que irse tan lejos. Él eligió muy bien el puerto. Y el lugar donde iba. Porque la palabra hope significa hermosura. Y se embarcó en el puerto Hermosura. Para llegar al puerto Prosperidad. Porque Tarsis era prosperidad. Para yo realizar el sueño de mi vida. Yo no sé qué tiempo duró Jonás soñando con ir a Tarsis. Ay, cuando yo pueda ir a Tarsis. Ese es mi sueño. Ese es mi sueño, mi fantasía. Era ir a Tarsis. Hay muchas leyendas. Todo el que viene de allá cuenta. La pompa, el lujo. La vanidad. Los excesos. La abundancia. La prosperidad. Todos los que vienen, vienen cargados de bienes. Así que. Siempre hemos ignorado hacia dónde se fue Jonás. Pero él mismo dice. Que él estaba siguiendo vanidades ilusorias. Y se fue lejos de la presencia de Dios. Díganme una cosa. Pregunto. ¿Acaso hay un lugar que quede lejos de la presencia de Dios? El Salmo 139 dice. Si me voy a los cielos. Allí tú estás. Si corro hacia el infierno. Hacia el Seol. Allí tú me encuentras. Si yo me fuera al abismo. Allá me encuentro contigo. Dice. ¿Dónde me esconderé de tu presencia? ¿Acaso alguien puede entrarse. O en ningún lugar esconderse de la presencia de Dios? Yo creo que espiritualmente. Aquí no está hablando de millas y kilómetros. Está hablando de la desviación del corazón. Jesús hizo una pregunta a alguien. Acerca del reino de Dios. Y como dio una buena respuesta. Le dijo. Tú no estás lejos del reino. En otras palabras. Según tu conocimiento. Tú estás cerca del reino. Ahora falta. De acuerdo a tu intelecto. Contestaste muy bien la pregunta. Ahora espero que tu corazón. También esté con el reino. Porque para algunos. El reino es una religión. Hay gente que habla mucho del reino. De Dios. Pero en realidad. En realidad. No quieren vivir en el reino. No quieren pagar el compromiso del reino. No están de acuerdo con el reino. No están alineados con el reino. Porque en el reino se ora. Hágase tu voluntad aquí. Como se hace allá. Y no quieren. Y el reino está. Está muy relacionado. Con la justicia de Dios. El reino de Dios es justicia. La vara de su trono. Es la vara de justicia. Y justicia es la voluntad de Dios. Jesús le dijo a Juan. Juan deja. Así conviene que se cumpla toda justicia. Cuando rehusó bautizarlo. Si vuestra justicia no fuese mayor. Que la de los escribas y fariseos. No entraréis en el reino de Dios. Justicia es la voluntad de Dios. Lo que Dios ha determinado. La justicia del reino. Es toda la voluntad de Dios. Cuando oramos venga a tu reino. Estamos diciendo que venga todo el cielo acá. Yo amo el cielo. Yo quiero el cielo. Yo fui salvado. No para. 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 Ausentarme del infierno. Y hacerme presente en el cielo. Salvación no es correr del infierno. Entrar al cielo. Salvación es vivir el cielo en la tierra. Hasta que venga lo perfecto. Y así pueda estar con mi Dios. Viviendo totalmente el cielo. Dios no te salvó para vaciar el infierno. Y llenar el cielo. Te salvó con un propósito. Que se vea la imagen de Cristo en ti. Amén. 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 Que todo lo que es el cielo. La vida del cielo. La santidad del cielo. La justicia del cielo. El propósito del cielo. La pureza del cielo. El amor del cielo. Todo lo que es el cielo. Llegue a ti. Ese es el reino. Dios reina de acuerdo a lo que es. Dios nunca reina divorciadamente de lo que es. Tal es el pensamiento de Dios. Así es Dios. Y así reina Él. De acuerdo a como Él es. Pablo le dijo a rey Agripas. Cuando dijo Pablo por poco tú me persuades a ser cristiano. Y Él dijo o por poco o por mucho. Ojalá que tú seas como yo. Por poco o por mucho. Ojalá que un esclavo que estaba arrastrando cadenas. Le estaba diciendo a un rey. Tú estás en un trono. Ojalá que tú seas como yo. Porque es mejor un cristiano. Encadenado por Cristo. Que en un trono de una nación. Yo prefiero arrastrar. Las cadenas. De mi esclavitud. Y mi servidumbre a Cristo. Que andar en los oropeles. Y las vanidades ilusorias del mundo. Como dice el famoso himno. Prefiero a mi Cristo que riquezas mil. Amén. No hay tal cosa. Como cerca de Dios. O lejos de Dios. En el reino. Hay que estar con Dios. Amén. El que no es conmigo. Está en contra. Dijo el Señor. El que no dejare padre, madre, mujer, hijo. Por seguirme a mí. No es digno de mí. El reino de Dios es un banquete y una cruz. El que no quiera la cruz. Los que tienen espíritu de Dráculas. De vampiros. Que le corren a la cruz. Que no quieran el banquete. Porque el banquete del reino de Dios. Es para aquellos que siguen en pos de Jesús. Como el discípulo, el maestro. Siguiendo hacia la cruz. Jonás. Ustedes saben la historia. Se embarcó. Salió hacia Tarsis. De momento. Dios preparó una tormenta. Los que iban en el barco pensaban que estaban en peligro. Se dieron cuenta. Comenzaron a tirar todos los enseres para tratar de salvarse. Echaron suerte. La suerte cayó sobre Jonás. Le preguntan a Jonás. ¿Tú quién eres? Y por lo menos. No se avergonzaba de lo que era. Y él le dijo. Yo soy hebreo. Yo soy profeta de Dios. Y yo sirvo al Dios verdadero. Santo Dios. Yo no me atrevería en este momento a identificarme. Yo le digo. Yo soy ilegal. No tengo pasaporte para ir a Tarsis. Pero el hombre dijo. Yo soy hebreo. Yo soy profeta. Yo sirvo al Dios verdadero. Dice. Santo. ¿Qué discípulo tiene Jehová? Y fue sincero. Dijo. La solución para que esa tormenta termine. Que ustedes me tiren al mar. Y lo tiraron. Y Dios que preparó el viento. Preparó. También el pez. Y el pez. Abrió su boca. Para digerir. El cuerpo. De alguien que quería correr. De la presencia del Señor. Y cuando estaba allá. En el vientre del pez. Compuso esta canción. Tan hermosa. Porque hay gente que se inspira. Cuando está en problema. Hermano. Hermanos. Aunque esto es una broma. Es verdad. La mejor alabanza. Es cuando estamos humillados. En la presencia de Dios. Han orado ustedes. Cuando están afligidos. ¿Cómo sale la oración? No hay que elegir palabras. Salen. Brotan como manantiales. Las palabras. Y junto con las lágrimas. Y con los mocos. Usted comienza a orar. Y yo no sé. Cómo hay tantas palabras. Que salen. Tanta. Tanta profundidad. Es como. Profundidad. Porque estamos. Sondeando. Lo más bajo. El fondo. Donde las aguas. Nos rodean hasta el alma. Y las algas marinas. Están en el cuello. Y en nuestra cabeza. Y cuando estamos allá abajo. Surge la oración. Brota tan hermosamente. Porque ahí ya. No hay nada del yo. El ego está muerto. La carne. Está a su bajo nivel. Y ahí el espíritu. Está suelto. Para hablar a Dios. Amén. Por eso David decía. Bueno fue. Que fui humillado. Para que yo aprenda. Tus mandamientos. Porque cuando está humillado. Aprende los mandamientos. Bienaventurado aquel. Que teme a Jehová. Y cuando le suceden estas cosas. Mira hacia arriba. Y le dice a Dios. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Indago. Jonás era lo que era. Pero era un hombre honesto. Era sincero. Usted lo puede ver. Era un hombre franco. Sincero. Él sabía. Porque huía. Y cuando llegó el momento. De pagar el precio. Dijo. Tírenme a mí al mar. Que yo soy el responsable. De esta situación. No se parece. A la mayoría de los cristianos. Hay gente. Mis hermanos. Que engañan. Que rejuegan. Que hacen desastre. En sus negocios. Y en su manera de vivir. Y cuando le viene la desgracia. Culpan a todo el mundo. Nunca se le ocurre decir. Esto vino. Porque yo hice algo malo. Nunca. Comienzan a. Yo he visto extremos. De personas. Que son. Prácticamente delincuentes. Cristianos. Cristinos. Cristian Dior. Hay muchas. Hay. Hay cretinos. Cristinos. Y Cristian Dior. Y yo no sé llamarles cristianos. Pero por lo menos. Llevan el nombre. Engañan. Rejuegan. En el nombre del Señor. Hacen contratos. Y cuando hacen los contratos. Con la gente. Se vuelven cristianos. Yo soy cristiano. Le dan la tarjetita. Y le dicen. Cristiano. Ah. Pues con confianza. Voy a contrato contigo. Ay. Firmando con el diablo estás. En el nombre del Señor. Y después que engañan. Y caen en una desgracia. En una cárcel. En un problema. De. 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 Pregúntele. Todo el mundo tiene la culpa. El juez. El policía. Mi esposa. Eh. Aquel. Pero nunca dicen. Esto me vino por tramposo. Por engañador. La justicia me alcanzó. No. Nunca dicen eso. Por eso están como están. Y nunca van a salir. Bienaventurado del hombre. Que sabe confesar sus faltas. Delante del Señor. Y sabe reconocer. El primer pensamiento. Que te debe pasar a ti. Por la cabeza. Cuando algo sale mal. Es que yo hice Señor. Cuando yo seguí la vanidad ilusoria. Para andar en mi propio camino. En otras palabras. Cuando dejé. Lo tuyo. Para hacer lo mío. Cuando dejé. De andar en pos. De tu propósito amoroso. Para andar detrás. De una fantasía. De un delirio. De mi locura. Y de mi carne. Dime cuándo Señor. Cuando dejé el camino. Pero no. La mujer que me diste. Como dijo Adán. Comenzamos a culpar el ambiente. A culpar a todo el mundo. Nunca se nos ocurre. Y si alguien nos dice. Eres responsable. Ay enemigo. Será para siempre. Se enojan contigo. Hasta te vuelven resentimiento. Y tú le dices. La desgracia. Te alcanzó por cabezón. Ostinado y rebelde. Pero Dios tiene que. Tiene que. Sumergirlos. Él estaba. En dos infiernos. En las profundidades del mar. Y en el estómago. De un animal. Para reconocer. Mi hermano. Como si Dios hablara. Por medio mío. Pídele a Dios. Señor. Dame un corazón. Arrepentido. Dame un corazón. Que reconozca. Delante de ti. Porque ahí comienza. La madurez cristiana. Ahí comienza. La esperanza tuya. Porque la Biblia dice. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Dice que. Dice la palabra. Que el que oculta. Sus pecados. No prosperará. Pero el que. El que los confiese. Y aparta. Alcanzará misericordia. El que se humilla. Será levantado. La esperanza del extraviado. Es volverse a Dios. Y el arrepentimiento. Significa. Un cambio de mente. En la mente. Que reconoce. Pecado contra Dios. Soy culpable. Por si hay una vanidad. Ilusoria. Un sueño. Una fantasía. De mi locura. Yo me he apartado. Del propósito de Dios. Y me está pasando esto. Estoy hundido. Estoy. En las profundidades. Estoy. Mi cabeza. Llena. De algas marinas. Y las aguas. Me rodean. Hasta el alma. Por yo. Querer. Correr. Y no correr. Simplemente. Para eludir. El mandato de Dios. Si no. Porque yo me quería. Yo quería seguir. Mi propio camino. Tenemos ejemplos. En la Biblia. De hombres. Que son muy. 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 Pecadores. Como David. A veces digo. Nadie quiere ser pecador. Pero si un día. Soy pecador. Quisiera ser un pecador. Como David. Un hombre que. Siempre estaba. Reconociendo. Y asumiendo. Responsabilidad. Cuando él hizo el censo. Y Dios comenzó a matar. Y ya llevaba 70 mil. Muertos. Él se levantó. Y le dijo a Dios. Un solo hombre pecó. Y fui yo. Porque castigas a las ovejas. Y yo me pregunto. Como pastor. Porque mis hermanos. Tienen que pagar el precio. De mi extravío. Porque mis hermanos. Tienen que pagar el precio. De mi descuido. Porque mis hermanos. Tienen que pagar el precio. De mi obstinación. De mi rebelión. De no hay consejo de Dios. Cuando yo llevo a ser un ejemplo. Un testimonio. Y una luz para ellos. ¿Por qué? Me pregunto yo. Pues. Si no tenemos la capacidad. Para cambiar de vida. Por lo menos. Para reconocer. Para que Dios tenga misericordia. De nosotros. Pero en último análisis. Todo extravío. Es apartarse. De la misericordia. De Dios. ¿Por qué? Yo quiero que tú le pongas. A tu biblia. La marca ahí. Por favor. Y vamos a. A ir al libro de. Al libro de. Oseas. Capítulo 2. Ustedes conocen. El libro de Oseas. Dios le dijo. A Oseas. Profeta. Que se casara. Con una mujer. Prostituta. Y se casó. Y tuvo. Dos hijos. Con ella. Y Dios quería. Simplemente. Ilustrar. Con eso. Que Israel. Era una esposa. Infiel. Y que le estaba. Haciendo infiel. A él. Como esposo. Pero aún así. Dice Dios. Yo como un esposo. Que está soportando. Infidelidad. Todavía sigo. Amando a mi esposa. En este caso. A Israel. Y esa palabra. Que usa ahí. La palabra. Misericordia. Es la palabra. Gesed. Esa palabra. Tiene una connotación. Poderosísima. En la Biblia. Cada vez que la vean. En el Nuevo. En el Antiguo Testamento. Préstenle. Atención. Porque. Es. Es. Parecido a la gracia. Del Nuevo Testamento. Tiene una connotación. Poderosísima. La palabra. La palabra. Trajesed. O misericordia. Y aquí dice. En el versículo. Diecinueve y veinte. Dice. Oseas. Dos. Diecinueve. Dice. Y te desposaré. Conmigo. Para siempre. Te desposaré. Conmigo. En justicia. Juicio. Benignidad. Y misericordia. Y te desposaré. Conmigo. En fidelidad. Y conocerás. A Jehová. Dios le está hablando. A un pueblo. Una nación. Infiel. Como Israel. En ese momento. Y Dios. La está considerando. Como una. Una mujer ramera. Prostituta. Que lo abandonó. A él. Para irse en pos. De estos amantes. Y le está diciendo. A él. Yo. Me voy a desposar. Contigo. Me voy a casar. Contigo. En el guardo. Me voy a casar. Contigo. En un pacto. De misericordia. En un pacto. De geset. Porque la palabra. Misericordia. Escuchen. Significa. Esa palabra. Que se significa. Amor. Pactado. Amor. Pactado. Por eso Dios. Hace. Hace un pacto. Siempre. En toda relación. Hace un pacto. Es el Dios. De los pactos. Y aquí. Con. Con Israel. Con la esposa infiel. Dice. Yo me voy a desposar. Contigo. Y voy a tener. Un pacto. De geset. De misericordia. O sea. Un amor. Pactado. Esa palabra. Geset. Significa. Significa. Amor fiel. Diga. Amor fiel. Amor firme. Amor firme. Firme. Significa. Que nunca cambia. Que es incondicional. Pero la mayor connotación. De la palabra geset. Es. La palabra expresa. En su connotación. Que ambas partes. En el pacto. Se pertenecen mutuamente. En otras palabras. Dios dice. Israel. Es mío. Y yo soy de Israel. Eso es geset. Eso es geset. Es un pacto. Así como sucede. Con. 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 Con los matrimonios. Hoy no se entiende el matrimonio. Porque. Todo. Todo. Se ha desvirtuado. Y la gente no entiende. Lo que es un. Un pacto. La gente no se quiere casar. Es porque no quiere pagar el divorcio. Y porque no quiere dividir los bienes. Pero no es porque. No es por otra cosa. Ellos le llaman un papel. Pero ese papel. En la Biblia. Significa mucho. Significa. 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 Responsabilidad. Significa. Amor incondicional. Significa. Significa. Amor firme. Significa. Yo te pertenezco a ti. Y tú me perteneces. A mí. Y hay quienes se casan. Y no quieren pertenecer a nadie. Y dicen. Lo mío es mío. Y lo. Y lo. Lo tuyo es mío. Y lo mío es mío. Yo puedo ir donde me da la gana. Pero tú tienes que preguntarme siempre. Y pedirme permiso. ¿Dónde tú vas? Se posesionan de los demás. Se adueñan de los demás. Pero nunca. Quieren compromiso ellos. Ese no es el amor de Dios. Dios es tuyo. Él es tu porción. Él es tu herencia. Ve donde Él. Cuando tú quieras. Aún cuando esté sumergido. En tus debilidades. En tus errores. En tus extravíos. Clama a Él. Porque desde lo profundo del cielo. Allí te escucha Dios. Amén. Amén. Y eso es lo que está diciendo Jonás. Yo he confiado en la misericordia de Dios. Y ella no me ha fallado. Porque fiel es el que prometió. El cual también lo hará. Yo sé con quien yo me he desposado. Tiene un amor fiel, firme. Y yo le pertenezco. Y Él me pertenece a mí. Por eso me cela. Porque soy de Él. Si ustedes analizan. La idolatría. En la antigüedad. Todos los dioses. Que había en la antigüedad. Pensemos en algunos. En el Dios Ra. De Egipto. Amón. Pensemos en Baal. En Asera. Pensemos en Bel. Dios de Babilonia. Pensemos en Apolos. En Júpiter. Pensemos en Dagón. En Diana de los Efesios. Y en todos esos dioses. A ninguno de esos dioses. Le importaba la conducta. De sus adoradores. Todo lo contrario. Los cultos de ellos eran. Los cultos de esos. En esos cultos. Había prostitución. Las sacerdotisas. Vivían con los adoradores. Y era una aberración sexual. En muchos de esos cultos. Paganos. Y a ellos no le importaba. Porque eran demonios. El único Dios. Que a los adoradores. Les dice. Antes de venir a mí. Lávate. Lávate. Saca. Saca. Tu excremento. De tu campamento. Porque yo estoy en medio de ti. Si tú invocas mi nombre. Cepíllate bien la boca. Porque todo aquel. Que invocar el nombre del Señor. Debe limpiarse. Dice la Biblia. El único Dios. Que le importaba la conducta. Que se lava. Porque Jehová. Es Dios celoso. Nueve veces. Dice la Biblia. Que es celoso. Y las nueve veces. Está hablando de la idolatría. Cada vez que tú adoras. A alguien que no es Dios. Dios es celoso. ¿Por qué toma en serio el pacto? Porque es un pacto de misericordia. ¿Qué quiere decir Jonás? Vamos ahora a Jonás. Para que interpretemos un poquito. Lo que quiso decir Jonás. Espero que usted volvió. Le puso el marcador a su Biblia. No. Póngale atención. A ese pensamiento. De Jonás. Y relaciónenlo con el pecado. Que él está confesando. Él está hablando. En todo el Salmo. Que confió en Dios. Que estaba. Por causa de su pecado. Su extravío. En las profundidades del Seol. Y dice. Y dice que él. Él. Exclamó a Dios. Dice el versículo 2. Invoqué mi angustia. Jehová. Y él me oyó. Y desde el seno del Seol. Clamé. Y mi voz. Oíste. Quiere decir. Que aunque yo fui malo. Rebelde. Yo me extravié. Andaba en pos. De mis caminos. De mis vanidades ilusorias. Cuando yo clamé a ti. En la desgracia. Tú me escuchaste. Porque tu amor. Es gesed. Es misericordia. Es un pacto. Yo te pertenezco. Tú me celas. Dice el versículo 4. Entonces dije. Desechado soy. De delante de tus ojos. Porque así te hace sentir el pecado. Como que Dios te ha desechado. Más aún veré. Tu santo templo. La esperanza. De que su amor. No va a fallar. Las aguas me rodearon. Hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga. Se enredó. A mi cabeza. Descendí a los cimientos. De los montes. La tierra echó. Su cerrojo. Sobre mí para siempre. Más tú sacaste mi vida. De la sepultura. Oh Jehová. Dígase manifestó. Tu misericordia. Porque aunque seamos infieles. Él permanece fiel. Porque no puede negarse. A él mismo. Entonces dice. Cuando mi alma desfallecía. En otras palabras. Ya yo estaba en lo último. Porque cuando hay. La palabra desfallecer. Es cuando te falta el aliento. Cuando tú. Tú pierdes ya la esperanza. Donde tú dices. Ya todo se perdió. Y dice aquí. Cuando mi alma desfallecía. Y mí. Me acordé de Jehová. Y yo me imagino. Que Jonás. Trató de salvarse. Trató de hacer muchas cosas. A ver si podía salir de allí. Y no pudo. Y ya cuando. Faltaba su aliento. De dos maneras. El aliento. Porque yo no sé. Cómo respiraba. Dentro de. Dentro del agua. Y dentro. Y no solamente dentro del mar. Sin un tanque de oxígeno. Sino dentro del estómago. De un animal. Yo no sé. Si era con el mismo oxígeno. Del animal. Pero se estaba ahogando allí. Y ya estaba sin aliento físico. Y espiritual. Y en ese momento. Clamó a Dios. Echó mano. Al ancla de la misericordia. Porque ancla tenemos. En el puerto de Dios. Amén. 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 Que hermoso es el lado de Dios. Que siempre es fiel. Que podemos contar con ese abrazo todopoderoso. En el momento de la desgracia. Que no nos dice ahí. Pues paga lo que debes. No, 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 no. Es un amor fiel y firme. Incondicional. Un amor de pacto. Un amor donde. Donde él te pertenece. Y tú le perteneces a él. Sienten esa sensación. Que usted pertenece a Dios. Por eso es incapaz. De abandonarme. Ni de dejarme. Porque yo le pertenezco a él. Amén. Gloria a Dios. Y cuando. Y cuando falte. El último aliento. Y yo clame a él. Desde lo más profundo del Seol. Ahí está su misericordia. Tirándome el ancla. Para sacarme. Perdóname. Entonces. Después que Dios. Le manifiesta la misericordia. Juanás. Dice. Cuando. El 7. Cuando mi alma desfallecía en mí. Me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti. En tu santo templo. Del vientre. Del. Del. Del pez. De la profundidad. Del mar. Hasta allá arriba. A su santo templo. Mi oración llegó hasta ti. Gloria a Dios. Dice. Entonces. Él concluye diciendo. Los que siguen vanidades ilusorias. Su misericordia abandona. Saben ustedes lo que es. Una vanidad. Esa palabra. Esa palabra. Vanidad. En el hebreo. Viene de una raíz. De otra palabra. Que significa. Hacer descarriar. Me llamó la atención. Este detalle. La palabra vanidad. En hebreo. Viene de una palabra. Que. Que significa. Hacer descarriar. Vanidad. En otras palabras. El que se aparta. De la misericordia. De Dios. Se extravía. Diga vanidad. Vanidad. Es estar extraviado. Extraviado. La palabra vanidad. Significa algo vacío. Algo que no tiene sentido. Pero. La pregunta mía es. El que anda en pos. De la vanidad. Encuentra la vanidad. Inservible. Infructuosa. Vacía. Todo lo contrario. El que anda en pos. De la vanidad. Encuentra su vanidad. Lo más valioso. Y lo estima. La vanidad. Es como un espejismo. La vanidad. Es algo. Que se te presenta. Atractivo. Hermoso. Precioso. Apetecible. Y tú. Y tú. Lo pones. Como tu fantasía. En la vida. Tu meta. Tu sueño. Y tú. Y tú haces. El esfuerzo mayor. Para alcanzarlo. Aún. Aún. Tú pasas. Toda la vida. Para lograr. Esa vanidad. Eso que para ti. Es una. Es un sueño. Una fantasía. Es una. Es una. El problema. Que cuando tú lo tomas. Y tú lo alcanzas. Tú te das cuenta. Que es algo vano. Algo que no tiene sentido. Y eso es un extravío. El problema es. Que fue lo que le pasó a Jonás. Escúchame. ¿A qué le llamaba Jonás misericordia? En este contexto. Para Jonás. La misericordia. Que él estaba cambiando por su vanidad. Era el plan de Dios con su vida. El plan de Dios con su vida. Porque el plan que Dios tiene. Los pensamientos que Dios tiene contigo. Son pensamientos de paz. Y no de mal. Tú nunca vas a desear el propósito de Dios. Hasta que tú no lo entiendas. Es posible que alguien. Pase 40 años sirviéndole al Señor sentado. Perdone como decía un profesor. Como un saco de papas. En un asiento por 40 años. Y no entender el plan de Dios con tu vida. ¿Cómo tú vas a amar el plan de Dios? Si tú no lo entiendes. Para la mayoría de los cristianos. Es su vocabulario. Aún cuando celebran la salvación. Lo que están celebrando. Es que salieron del pecado. De lo único que celebran. Que Cristo me libró. Que voy para el cielo. Que gloria a Dios. Que me limpió. Que me salvó. Aleluya. Gloria a Dios. Es saltar. ¿Pero para qué te salvó? Para vaciar el infierno. Para llenar el cielo. ¿Para qué te salvó? ¿Para qué te salvó? Yo nunca podré saber. Si me estoy extraviando. O si me estoy apartando del propósito de Dios. Si yo no lo entiendo. Es necesario entender. Porque Efesios 2.10 dice. Que nosotros. Escúchalo bien iglesia. Nosotros andamos en obras preparadas. Desde antes de la fundación del mundo. ¿En qué andamos nosotros? ¿En qué andamos nosotros? En obras preparadas. Desde antes de la fundación del mundo. Yo no estoy aquí por una casualidad. Yo no soy el fruto de algo fortuito al azar. No, 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 no. Mi vida desde la eternidad está trazada. Nada me pasa que no sea voluntad de Dios. Amén. A los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Yo tengo que entender el propósito de Dios. Porque la Biblia le llama misericordia. El propósito de Dios. ¿Por qué misericordia? Misericordia porque en la eternidad. Decidió elegirte. Y te eligió no porque tú eras bueno. Sino para hacerte bueno en Cristo Jesús. Para que tú puedas. Siendo bueno vivir. Y permanecer en su reino. Porque el reino de Él es de bondad. De misericordia. De santidad y de justicia. Y por eso te dio justicia. Para que puedas vivir en su reino. Y te dio santidad. Para que puedas estar en su presencia. Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Porque Dios es santo. Y la inmundicia debe estar lejos de Él. Por eso te salvó Dios. Y no te salvó simplemente para mantenerte. Adorándole en su presencia solamente. Te trazó un destino. Te dio un propósito en la tierra. Y otro en el cielo. En el caso de Jonás era un profeta. Lo había elegido a Él. Para ir a Nínive. ¿Por qué Dios no eligió a otros profetas. Que fueron contemporáneos de Jonás. Porque a Dios le dio la gana. Punto. Amén. 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 Cuando Dios en su misericordia. Determina hacer algo contigo. Tarde o temprano lo va a lograr. Lo va a lograr. Lo va a lograr. Lo va a lograr. Amén. Mis hermanos. Hay dos maneras de llegar. Hay dos maneras de llegar. Una manera es terminar la carrera con gozo. Con satisfacción y con agrado de Dios. Y otra es llegar a la meta. Mutilado. Arrastrando una muleta. Cabizbajo. Derrotado. Avergonzado. Porque no quise escuchar a Dios. Como le pasó a Jonás. Como le pasó a Sansón. Sansón terminó la carrera. Pero como la terminó. Los enemigos burlándose de Dios. Un niño guiando al fuerte a la columna. Un niño guiando al fuerte a la columna. Un pueblo pagano. Creyendo que su Dios era más fuerte. Porque había entregado a Sansón. En mano de Dragón. Su Dios. Avergonzado Dios. Y avergonzado Él. Mató a los enemigos. Y la Biblia dice que mató más. El día de su muerte. Que todos los que mató en su vida. Pero murió con ellos. Eso no es terminar la carrera. Hay gente que la va a terminar. Pero como la va a terminar. ¿Cómo terminará la misericordia de Dios con tu vida? Yo he tenido que decir a las personas. Que son duras y rebeldes. Has elegido el camino más largo. Dios te va a llevar. Pero va a llegar a ser arrastrados. Así ven. Llorando y sufriendo. Con olor a funeraria. A dolor. A tragedia. ¿Por qué tiene que ser así? Si el propósito de Dios es misericordia. Entiéndelo. Es misericordia. Es misericordia. ¿O acaso no es misericordia que Dios te haya elegido? Mi hermano. ¿Quién eres tú para que Dios te elige? ¿Acaso no es misericordia que Dios te haya fijado en ti? ¿Acaso no es misericordia que enviara a Cristo. Morir por ti en la cruz del Calvario? Que tenga que sacrificar a su hijo por ti. ¿Acaso no es misericordia que te librara de tu mala manera de vivir? ¿Cuándo lo vas a entender? Cuando estés en un hospital. En una silla de ruedas. Arrastrándote miserable. Con un mal que no te pueda. No pueda ni comer. Entonces barra. Ay Señor. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Ahogándome las algas marinas. Ahora te reconozco. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no puede ser antes? Si te has sentado por años a recibir palabra de Dios. Muchas veces como predicador tengo que rogarle a Dios que me dé fe en la palabra. Porque digo Dios mío tanta palabra. Y son muy pocos. Y son muy pocos. Le tengo que decir a algunos que me llaman llorando. Pastor siga así. Siga. Siga insistiendo. Siga reprendiendo. No somos dignos. Y yo le digo a ellos. Que pena que siempre se me arrepienten los arrepentidos. Los duros nunca se me arrepienten. Los que me llaman son la gente de siempre. Los que la exhortación los duele. Algunos me quieren calmar. Porque piensan que es un asunto mío. Y algunos hasta su extravío. La culpa la tengo yo. Pastor está estresado. En vez de decir. Pastor me está molestando. Me está dando duro con la unción profética. Me debo corregir. En vez de estar atribuyendo a mí. Yo estoy más bien que tú. Porque yo estoy temiendo a Jehová. Estoy en su camino. Y tengo 40 años no me he extraviado. Por la misericordia de él. Me quiero morir. De un estresazo. Y no en el letargo. De una vida que no siente por Dios. Perdóname mi hermano. Perdóname. Pero si esto hubiera sido una ilusión. Hace tiempo se hubiera acabado. En 40 años que tengo en este asunto. Y saben lo que yo veo. En mi perseverancia. El amor de Dios. Puro amor de Dios. Porque si no hubiera sido por el Señor. No me estoy haciendo lo humilde. Eso es una verdad. Que el que no lo reconoce es un necio. Pero doy gracias a Dios. Que todavía estoy como Caleb. 40 años. Y estoy como el mismo. Si me ven a los 16. Leyendo 40 capítulos diarios. En 500 páginas de un libro. Con el mismo temor. El mismo temor. Yo no aprendí a adorar. Salmeando. Después que entré en la vida del Espíritu. Te pregunten a esta mujer. Que me encontraba con el ignario. Todos los días llorando. Cantando himnos. En un lugar donde nadie adoraba. Por la pura misericordia de Dios. Amén. Y cuando yo creo que le he fallado. En mis tonterías. Le digo a mi Señor. Un hombre como yo. No debo estar así. Cada vez cuando digo un hombre como yo. Yo no me estoy poniendo grande. Digo un hombre como yo. Que tú le has bendecido. Y tú le has iluminado por 40 años. Y lo has llevado a un pedestal de honra. Aquí en tonterías. Porque yo estoy midiendo. Yo estoy midiendo como Pablo. Las cuerdas de amor. Que tuvo que extenderme. Para sacarme del abismo. De allá de las profundidades. De las aguas. Y ahora. Cuánto me ha extendido hacia arriba. Para honrarme. Acercándome a su truco de misericordia. Para yo venir ahora. Como decía Nehemias. Con tonterías. Decía Nehemias. Un hombre como yo. Yo no tengo tiempo para reuniones. Le decía. A los Zambalai. A los Tobías. Tengo una obra grande que hacer para Dios. Para atar en tonterías. En juntas que juntan. Que nada que juntan. Yo estoy como Jesús. Con la frente de Pedernal. Camino a la cruz. Hacia el propósito del Padre. Amén. Amén. No trate. Jamás trate. De quitarme la vida profética. Voy a sentir por la iglesia. Hasta que me muera. Porque mi sentir no es carne ni sangre. Si fuera por mí. Ya me hubiera desanimado hace tiempo. Pero el Espíritu de Dios está en mí. He entendido que su propósito es misericordia. Por eso rehuso. Andar en vanidades ilusorias. ¿Por qué? Porque cuando yo ando en vanidades ilusorias. Yo estoy abandonando la misericordia. La palabra abandonarla. Es menospreciarla. Es desestimarla. Es tenerla como cualquier cosa. Y lo está diciendo un hombre. Que verdaderamente estaba extraviado. ¿Saben ustedes cuál es el conflicto de Jonás? La misericordia de Dios. Ven a capítulo 4 conmigo. Capítulo 4. Cuando Dios perdonó a Nínive. Escuchen la oración de Jonás. Se sentó a esperar que el fuego cayera sobre la ciudad. Escuchen esto. Noé. Predicó 120 años. Predicó con el corazón de Dios. Para que la gente se convirtiera. Y nadie se convirtió. Solamente a su familia. Porque en esos días. Los hijos y la esposa seguían al patriarca. Así que no se convirtió nadie. 120 años predicando. Y nadie se convierte. Jonás. Ese era el hombre que dice. Que el nombre. Cuando él nació. El padre dijo. Le voy a poner Noé. Que significa consolación. Porque este. Nos va a consolar. Cuando Dios destruya a todos. Este será nuestra consolación. Porque va a encontrarle gracia. Delante de los ojos de Dios. Y va a ser preservado del juicio. Por eso es pregonero de justicia. Predicó. Hasta que se le partió el alma. Llorando. Y nadie oyó su voz. Por 120 años. Y este es sinvergüenza de Jonás. No quería ir. En vez de ir a Nínive. Se fue. A la. Al sueño de él. A su vanidad. Y Dios lo obliga. En su soberanía. Porque le dijo. Tú eres el que lo. Tú lo vas a hacer. Yo te elegí a ti. Yo determiné que fuiste tú. Yo no voy a buscar otro. No me da la gana de buscar otro. Tú lo vas a hacer. Yo te voy a domar. El caballo bronco. Ese que tú tienes. Me voy a montar. A ver si tú me vas. A ver si tú me vas a tirar encima. Te voy a domar. Yo soy Dios. El libro de Jonás. No es más que la soberanía de Dios. Luchando con la obstinación. De la rebelión de un hombre. Que quiere hacer lo que le da la gana. Y pregunta. Si Dios no lo hizo. Lo hizo con Jonás. No lo va a hacer contigo. Te va a dejar Dios. Extraviado. En tus vanidades ilusorias. En tus sueños. Que yo quiero ser esto. Que yo quiero ser aquello. Que yo me gusta esto. Ay, 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 ay. Dios te va a tirar a ti. A lo profundo del mar. Hasta que te sientas así. Sálvame. Dice Dios para allá voy. Te va a salvar. Amén. Tú no te quieres salvar. Pero Dios te quiere salvar. Total. Yo tampoco me quería salvar. Y me salvó. Porque Él es bueno. Y yo soy malo. Dice 4.1. Pero Jonás se apesadumbró. En extremo. Cuando Dios perdonó la ciudad. Y no iba a mandar el fuego. Se apesadumbró. Se. En extremo. Y dice. Se enojó. Y oró a Jehová. Otra vez. Y dijo. Ahora oh Jehová. No es esto lo que yo decía. Miren que excusa terrible. Ahora está diciendo que no fue. Porque Dios es bueno. Dice aquí. Ahora. Oh Jehová. No es esto lo que yo decía. Estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré. A huir a Tarsis. Diga mentira. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente. Piadoso. Tardo en enojarte. Y grande en yeset. En misericordia. Y que te arrepientes del mal. Ay por eso yo no fui. Escuchen. Escuchen lo extraviado que estaba Jonás. Escuchen este pensamiento. Jonás estaba tan extraviado. Que prefería la muerte. Antes que reconciliarse con la misericordia de Dios. Puede alguien estar tan extraviado. Tan lejos de la presencia. Estaba más allá de Tarsis. Porque Colón salió. De Puerto de Palos. Por ahí cerca de Gibraltar. Y llegó a América. Estaba más lejos que Colón. ¿Saben ustedes cuál es la distancia? Que mide cuán extraviados estamos. Lo lejos que estamos de la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia? El plan de salvación. Los pensamientos de bondad. Que Dios tiene con tu vida. Que no solamente te salvó. Te puso en el ministerio. Para darte honra. Para que tú le sirvas a Él. Para que tú tengas la insignia distintiva. De servir al Dios verdadero. Y siendo tú. Siendo tú un miserable pecador. Ahora es ser un heraldo. Y un embajador de la gracia de Dios. Y del ministerio de la reconciliación. ¿Acaso es poca cosa? Pero Jonás estaba tan extraviado. Que dice. Yo prefiero morirme. Antes que someterme a tu misericordia. En otras palabras. Estoy enojado porque tú eres bueno. Yo nunca he visto a nadie enojándose. Porque Dios es bueno. La pregunta mía es. ¿Por qué cuando Dios tuvo misericordia de él. Se alegró. Y cantó un salmo. Y por qué ahora se enoja. Cuando tiene misericordia de los demás. Se llama. Diga inmadurez. Es cuando yo pienso en. En mí. Y no en los demás. Si un día tú quieres. Medir tu madurez. Mídela. Cuán cerca tú estás. De tu yo. Y cuán cerca tú estás. De Dios. Y de los demás. Miren. La soberanía de Dios triunfó. O mejor dicho. La misericordia de Dios. Triunfó de tal manera. En la vida de Jonás. Que cada vez que se extraviaba un paso. Dios preparaba algo. Para meterlo. En el propósito de su misericordia. Cinco cosas. Preparó Dios. Para. Volver al camino a Jonás. ¿Qué significa el cinco? Gracias. Vamos a ver. ¿Cuáles eran las cinco cosas? Uno cuatro. Vamos a estudiar ahí. Uno cuatro. De Jonás. Por favor. Búsquelo. Jonás. Uno cuatro. En el tres. Termina diciendo. Que se fue a Tarsis. Lejos de la presencia de Jehová. Dice el cuatro. Pero Jehová hizo levantar. Un gran viento. En el mar. Y hubo en el mar. Una. Una tempestad. Tan grande. Que se pensó. Que se partiría la nave. ¿Qué preparó Dios ahí? Un viento fuerte. ¿Y para qué vino el viento? Para tratar de meter. A Jonás. En el camino. De su misericordia. Escuchen. Eso fue lo primero que preparó. Uno diecisiete. Lo segundo que preparó. Dice aquí. Pero Jehová tenía preparado. Un gran pez. Para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el viento del pez. Tres días. Y tres noches. ¿Qué preparó Dios ahora? Un gran pez. Ya preparó un viento. Para lanzarlo al mar. Y ahora un pez. Para que lo reciba. Tercera cosa que Dios preparó. Versículo cuatro. Capítulo cuatro. Versículo seis. Cuatro seis. Dice. Vamos a leer. El cuatro. Jehová le dijo. ¿Qué haces tú? Dice. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Dice el cinco. Y salió Jonás. De la ciudad. Y acampó hacia el oriente. De la ciudad. Y se hizo ahí una enramada. Y se sentó debajo de ella. A la sombra. Hasta ver. ¿Qué acontecería en la ciudad? Eso es Dios diciendo. Que va a tener misericordia. Y se sienta a esperar el juicio. Y dice el seis. Y preparó Jehová Dios. Una calabacera. La cual creció sobre Jonás. Para que. Para que le hiciese sombra. Sobre su cabeza. Y le librase de su malestar. Diga. Misericordia. Y Jonás se alegró. Grandemente. Por la calabacera. Ah. Pues me está haciendo. Me está dando sombra a mí. Contento. Enojado grandemente. Porque Dios perdonó a los demás. Ahora bien. Porque Dios. Hizo. En un ratito. Hizo una calabacera. Una sombrilla de mar. De playa. Para cubrirme. Y que no me dé sola la calva. Aquí estoy yo. Feliz. ¿Cuánto se amaba? Ven ustedes. Que está relacionado. Cuando usted anda. En pobres humanidad. Que se quiere satisfacer a usted mismo. Anda en conflicto. Con el propósito de Dios. Examíname Dios. Pesa mi corazón. Mira a veces en el camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Oh. Contento con la calabacera. Porque le daba sombra. Quien que esté en la playa. Se le esté pelando la cabeza con el sol. No quiere una calabacera. Estaba feliz. Dice el 6. Preparó Dios. Dice. Y preparó Jehová Dios. Una calabacera. La cual creció sobre Jonás. Para que hiciese sombra. Sobre su cabeza. Y la librase. Y le librase. De su malestar. Jonás se alegró. Grandemente. Por la calabacera. Pero al venir el alba. Del día. Siguiente. Dios preparó. Un gusano. El cuarto. El cual hirió la calabacera. Y la secó. De la cuarta cosa. Que preparó. Y aconteció. Que al salir el sol. Preparó Dios. Un recio viento. Solano. Y el sol hirió a Jonás. En la cabeza. Y se desmayaba. Y se deseaba la muerte. Diciendo. Mejor sería. Para mí la muerte. Que la vida. Cinco cosas. Preparó Dios. Para enderezar este hombre. En el camino de su misericordia. La pregunta mía es. ¿Cuántas Dios va a preparar. Para ti y para mí. Para meterte en el camino. De la misericordia. Escúchame. Échale mano. Si te olvidas del mensaje. Escucha esto. No se te olvide el significado del texto. Los que siguen vanidades ilusorias. La misericordia de Dios se abandona. Cada vez que tú. Que tú. Que tú. Buscas. Lo tuyo. Dejándolo del Señor. Estás en vanidades ilusorias. Y estás abandonando. Y menospreciando. El propósito de Dios. Que es misericordia para tu vida. Nada puede acontecer en tu vida. Que sea mejor. Que lo que Dios planificó para tu vida. No quieras tú tener mejores planes con tu vida. De aquello que Dios tiene con ella. Cinco cosas. Preparó Dios. Y todas son naturales. Nadie puede pelear con él. A nadie le va a ir bien. Peleando con él. Bienaventurados aquellos que como Jonás. Aunque lleguen a lo profundo del mar. Se den cuenta de su extravío. Jonás dijo. Si tú me sacas de aquí. Yo voy a cumplirte. Voy a obedecer. Y Dios lo sacó. Llegó a la playa. Que mal olor. Se sacudió. La secreción esa. Que decimos nosotros. La baba. De la ballena. Esto es un baño. Ahora voy a cumplir. Cuando el corazón está extraviado. Usted puede prometer lo que quiera prometer. Hay personas que cuando le pasa algo prometen. Oh si Dios. Ya si verdad. Ya me voy a enderezar. Hasta. Hasta que todo vaya bien. Hay gente que va a llegar al cielo. Así cuando yo no. Porque si no. No van a llegar. Porque. Justamente. Porque quieren andar en sus propios caminos. En su extravío. En sus vanidades. En sus fantasías. En su carne. Escuchen. El 9. Dijo Dios a Jonás. Tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió. Mucho. Me enojo. Hasta la muerte. Malcriado. Malcriado. Y dijo Jehová. Escucha ahora el razonamiento. Tuviste tú. Lástima de la calabacera. En la cual no trabajaste. Ni tú la hiciste crecer. Que un espacio de una noche nació. Y un espacio de otra noche. Pereció. En otras palabras. En otras palabras. Tuviste tu misericordia de. Cuando el gusano se comía la calabacera. Estabas tú preocupado por la calabacera. O por tu cabeza. Él no estaba enojado. Porque la pobre calabacera se secó. Ni porque el gusano se la comió. Él está preocupado. Porque ahora no tiene sombra. Y dice Dios. Dios. Yo fui que hice la calabacera. Yo la hice crecer. A mí me dolió. Cuando el gusano se la comió. Porque fui yo que la hice. Porque yo soy el creador. De la calabacera. Y yo la hice para. Hacerte bien. Para darte misericordia. Y tú te enojas conmigo. Porque tengo misericordia. De los demás. Y mire el razonamiento de Dios. En el versículo 11. Y no tendré yo piedad. De Nínive. Aquella gran ciudad. Donde hay más de 120 mil personas. Que no saben distinguir. Entre su mano derecha. Y su mano izquierda. Y muchos animales. Algunos piensan. Que eran niños. Esos 120 mil. Esas 120 mil personas. Y las bestias. Fui yo que los quería. Yo fui que los hice. Y yo sustento esas vidas. A mí me importan. Por eso la estoy perdonando. Y salvando. Pero tú no. Tú solamente. Tú. Tú. Todas tus reacciones. Es cuando la misericordia. Te favorece. Te saqué del mar. Alabaste. Prometiste ir. Viniste. Con la misma actitud. Porque tu corazón. No ha cambiado todavía. ¿Cuántas veces. Hemos leído esto. La pregunta es. Fue escrito. Para meter enseñanza. Está ahí. ¿Cuántas cosas. Ha preparado Dios. En meter las vidas. Cuando alguien. Es maduro. Todo lo que le pasa. Lo relaciona. Con la misericordia. De Dios. Dice esto. Me vino por. Una de dos razones. O porque yo me extravié. Y Dios me está enderezando. O porque me quiere hacer bien. Para madurarme. Pero yo sé que esto es para bien. Porque él me ama. Porque es un pacto. Porque es un pacto de misericordia. Donde él está interesado en mi vida. Porque mi vida le pertenece. Porque él la compró. Con la sangre de su hijo. Eso es madurez. No es madurez. No es madurez. No es madurez. Reaccionar como los niños. Que se aman tanto. La primera palabra de un niño. Es mío. El carrito es mío. La pizza para mí solo. Mío, 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 mío. Así es un niño. Pelea. Por un carrito. Teniendo una habitación llena de juguetes. Porque el niño piensa que se lo merece todo. A mí me ministra. Hasta lo último. La verdad. De la conclusión de Jonás. Que el que anda en vanidades ilusorias. Es un extraviado. De la misericordia de Dios. Y la está menospreciando. Cuántas cosas. Detrás de cuántas vanidades andamos nosotros. Yo puedo. Comenzar a enumerar tantas vanidades. Ilusorias. Cuántas fantasías. Pienso en nosotros los ministros. Cuántas fantasías. La mayoría de la gente anda detrás del ministerio. Por lo que ofrece el ministerio. Por la honra del ministerio. La fama del ministerio. Y cualquier otra cosa que tenga el ministerio. Cada día me convenzo más. Cada día abro mis ojos. Y veo. Veo lo mismo. Por eso Dios nos está dando una medicina preventiva. Para que no nos suceda a nosotros lo mismo. ¿Detrás de qué andamos amados? ¿Por qué le servimos a Dios? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué le servimos a Dios? ¿En pos de qué andamos? ¿Por qué estamos cambiando la integridad a Dios? Criticamos a Esaú porque vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Hay quienes están vendiendo su primogenitura por menos de un plato de lentejas. Porque la primogenitura no es simplemente un honor. La primogenitura es una honra. Y la honra se mantiene viviendo en honra. La honra no se mantiene con una apariencia. La honra se mantiene viviendo en honra. José tenía el vestido de su padre. Y sus hermanos se lo quitaron cuando lo traicionaron. Y le pusieron un vestido de esclavo. Y él llegó con un vestido de esclavo a Egipto. Pero hay un vestido que nadie le pudo quitar. Y ese vestido de la integridad para con Dios. Ese nadie te lo puede quitar. Y cuando estaba en casa de Potifar y Dios lo honró. Entonces tenía el vestido de la honra puesto. Y cuando nadie lo estaba mirando. Porque la integridad. La integridad se mide cuando nadie te está viendo. Es fácil ser cristiano aquí en la calle cuando me ven. Y algunos ni así son cristianos. No le importa que lo vean. Pero es cuando estamos en la intimidad ahí. Cuando nadie nos ve como a José. José era un príncipe. No porque fue favorecido por su padre. No porque fue honrado por Dios. Sino porque vivía en honra. Así es el ministerio. Usted va a ser respetado. A la medida que usted respete a Dios. El día que usted deje de respetar a Dios. Usted pasa por nada. Y después no se enoje con la gente porque no le respeta. Porque algunos no viven en honra. Y cuando no lo respetan. Reclaman. Yo soy un ministro. ¿Por qué tú no me respetas? Bueno porque tú no respetas a Dios. Por eso no te respeto. Porque esa es la misericordia. Es el manto de la honra. Es un manto. No es un vestido de tela. Es una honra que Dios te ha dado. Y eso es misericordia. Porque no porque tú te la ganaste. Es misericordia de Dios. Dios te dice no la dejes. No la menosprecies. Por ninguna ilusión. Ninguna fantasía. Ningún extravío. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. En el libro de Miqueas. No tienen que buscarlo. Miqueas 3, 11 y 12. Lo voy a leer. Dice. Sus líderes. Hablando de Israel. Juzgan por cohecho. Por un beneficio. Y sus sacerdotes. Que son otros líderes. Enseñan por precio. Y sus profetas. Adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová. Diciendo. No está Jehová entre nosotros. No vendrá mal sobre nosotros. Digan. Eso es lo que se predica hoy. Dios está con nosotros. Aleluya. Hay gente que. Que cuando hay exhortación. Tira una palabra de consuelo. Porque. Le tienen miedo. A la corrección. Yo no. Tírame todo lo que quieras. Yo quiero andar derecho hermano. Derecho. Quiero andar derecho. Derecho. Amén. Amén. Mira. Mira el contexto. De este pasaje. Te está hablando. De misericordia. Porque algunos piensan. Que la corrección. No es misericordia. Amén. A los niños. Que está dándoles pizza. Todos los días. Y mira. Si te portas bien. Te compro un caramelo. Si te portas bien. Y pasas de grado. Te voy a una bicicleta. Ya yo pasé. Yo no soy un niño hermano. Ya yo sé. Que el cielo es mío. Ya yo sé. Que Cristo me salvó. Que estoy salvo. Que voy para el cielo. No lo dudo. Que Dios está conmigo. Que Dios me perdona. Yo no tengo duda. Nada de eso. Está seguro ya. Eso está seguro. 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 Lo que no está seguro. Es que yo venza la carne. Eso sí no está seguro. Y por eso me voy a someter a Dios. Para que lo haga en mí. Amén. Yo no lucho por lo seguro. Yo no lucho por lo seguro. Yo digo como decía Abraham Lincoln. En medio de la guerra. Reunió a los generales. Y les dijo. Yo le tengo miedo a un hombre. Y como Abraham Lincoln era un filósofo. Que siempre estaba hablando positivo. Le dijeron. Señor presidente. ¿Se puede saber a quién es el hombre que usted le teme? Y él le dijo. Ese hombre se llama Abraham Lincoln. Ese es el único hombre que yo le temo. Pues yo le temo a Juan Radamés Fernández. Es así yo le tengo miedo. Por eso quiero tenerlo crucificado juntamente con Cristo. Amén. Quiero ser maduro. Quiero ser un cristiano maduro. Quiero preferir vivir. Yo quiero mejor vivir. Toda mi vida llorando mi carne. Que pasando. Que con una vanidad ilusoria. Entretenido jugando con juguetitos. Aleluya Cristo me salvó. Aleluya. Aleluya. Profetiza hermano. Que una casa. Un carro. Aleluya. En prosperidad. Eso es para niños hermano. Por eso el cristianismo está como está. Carnalidad. No hay deseo para Dios. Todos buscan a Dios por beneficio. Ya. Nosotros no somos niños. El mensaje que Dios nos ha dado en esta iglesia. Es que Dios es el todo. Donde el yo está crucificado. Andamos en pos de lo grande. De lo excelente. Andamos en pos de cositas. Que se encargue Dios de prosperarme. Y yo me encargaré de serle fiel. Y de andar en el camino de la misericordia. Amén. 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 Yo no tengo preocupación. Por lo que Dios tiene que hacer por mí. Porque eso está seguro. Tengo preocupación por lo que yo tengo que hacer por Dios. Amén. Eso es lo que me preocupa a mí. Eso es lo que me preocupa a mí. Porque lo importante en la vida cristiana. No es cuánto yo tengo de Dios. Sino cuánto Dios tiene de mí. Amén. ¿Por qué? Porque lo mío es más importante que lo de Dios. No. Porque lo de Dios está seguro. Ya lo que me dio en Cristo. Todo es nuestro. Nosotros de Cristo. Y Cristo de Dios. Dios será fiel. Aunque yo sea infiel. Eso está seguro. No me voy a preocupar por la parte de Dios. Me preocupo por la mía. Quiero ser fiel hasta la muerte. Amén. Amén. Y esa es la vida cristiana. Ocúpate de mis asuntos. Que yo me ocupo de los tuyos. Amén. 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 Y he visto en el cristianismo muchas defensas psicológicas. La puedo discernir en el espíritu. Muchos usan las promesas de Dios para neutralizar el consejo. Para sentirse bien. Para sentirse bien. ¿Saben lo que son defensas psicológicas? Son recursos según los psicólogos de la mente. Para tratar de eludir el problema que me afecta. Por ejemplo. La mayoría de la gente culpa a los demás. Como Adán. Dice. No. Yo no he prosperado en este país. Porque a los hispanos lo discriminan. A mí no me han dado la oportunidad. Yo no. Yo no me he graduado porque yo no sé inglés. Y comenzamos a echarle la culpa a todo el mundo. Menos a mi responsabilidad. Eso se llama defensa psicológica. Tú quieres rehusar. Para sentirte culpable. Y fracasado. Y por eso busco un recurso para sentirte bien. Eso se llama. Es un recurso de la mente. Es bueno culpar a todo el mundo. Y no asumir responsabilidad. Porque eso me hace sentir bien. No, no. Una persona madura. No es aquella que dice. Yo fracasé en el examen. Porque la maestra le ha cogido conmigo. Yo fracasé. Porque la maestra pone unos exámenes. Que pone todo menos de lo que dio en la clase. Yo. No, 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 no. Diga. Yo fracasé porque yo no estudié suficiente. Asuma responsabilidad. Y será maduro. Pero algunos comienzan. Algunos comienzan a echarle mano a las promesas. Y ese mismo texto. Aunque yo sea infiel. Dios permanece fiel. Aleluya. Eso significa que puedo seguir siendo infiel. Porque va a ser fiel siempre. Aleluya. No. Eso no es lo que dice el texto. Otra cosa es el racionalismo. ¿Han oído la historia que yo les cuento? La famosa historia del mono que tenía hambre. Y vio un racimo de uvas. Y se pasó el día entero brincando. Y se le alcanzó. Y ya me topé en los dedos. Vuelvo de nuevo. Y ya olía mono. De tanto sudar. Por alcanzar las uvas. Y como a las seis de la tarde. El mono mira y dice. Total. Si están verdes. Eso se llama psicológicamente racionalismo. Hay gente que usa las promesas para eso. Para eludir la responsabilidad. Y siempre tienen un texto. Aleluya. Estoy en victoria. No me digas nada. No estoy enfermo. Aleluya. Estoy en victoria total. No me digas nada. Aleluya. No, 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 no. Todo lo que es corrección. No, 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 no. Estoy en victoria. Dios está conmigo. Aleluya. No me digas nada. No recibo nada negativo. Aleluya. No, 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 no. Te va a ir al infierno con esa teología. Perdóname. Eso no es lo que dice la Biblia de los santos de Dios. Deja tus emociones a un lado y comienza a andar en el espíritu. Comienza a andar en el espíritu. Amén. Amén. Se convierte la gracia en desgracia. Cuando yo convierto el perdón de Dios. En una terapia. Para yo continuar en lo mismo. Dios te salvó. Y salvarte significa que te libró del poder del pecado. De la presencia del pecado. Y de la condenación del pecado. Todo lo día al revés. De la condenación del pecado en la justificación. Del poder del pecado en la santificación por el Espíritu Santo. Y te va a librar un día de la presencia del pecado. Cuando Cristo venga. Y en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta. Esto corruptible será vestido de incorrupción. Y esto mortal será vestido de inmortalidad. Ese es el cristianismo. Auténtico. Genuino. Sin mácula. Hoy hay un evangelio sin cruz. Ese es el evangelio de Drácula. Que le tiene miedo a la cruz. Hay un evangelio sin compromiso. Hay un evangelio que es una defensa psicológica. Hay un evangelio que es una filosofía positivista. De confesar cosas. Los psicólogos positivistas. Que son motivadores. Ganan muchos por ahí. Ahora cuando la economía se dañó. Había muchos dando conferencias. Para motivar a la gente. A no deprimirse. A salir de la depresión. Y escriben hasta libros. Hay libros enteros. Para decir cómo hacerse rico. En poco tiempo. Lo grande es que si eso fuera verdad. Todo el mundo fuera rico. El que se hizo rico fue el que escribió el libro. Que lo vende como a 40 dólares cada uno. Él se hizo rico. Él se hizo rico. Sí. Vendiendo sus libros se hizo rico. Ilusionando a la gente. Dios no prometió a todo el mundo hacerlo rico. A un Jesús dijo. A los pobres siempre lo tendréis con vosotros. Dios a muchos de su pueblo hace ricos. Porque tiene propósito. Si no lo tiene contigo. Él no te va a dar de riqueza para que tú tropieces. Él tiene un propósito contigo que es más que riqueza material. Y no estamos menospreciando la riqueza material. Estamos hablando. Estamos hablando de eso por lo que leí. Los sacerdotes. Ministran por cohechos. Los profetas por ganancias. Y todo el mundo busca lo suyo. Su vanidad es ilusorias. Nosotros buscamos a Dios. Porque Él es el todo de nuestra vida. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Mi hermano en el nombre bendito de Jesucristo. Hoy es un día para regresar a Dios. Hoy es un día donde el Espíritu de Dios te confronta con la palabra. Dios necesita que tú tengas un corazón sincero como David. Y tú le digas a Dios hoy escudriñame. Pesa mi corazón. Mira a ver si en mí hay un camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Hoy es un día para pararte en la senda de tu caminar. Hoy es un día para limpiar tus pies. Como Jesús limpió los pies. Antes de la cruz. Y les dijo a los doce. Ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Pero es necesario que ustedes cada vez que sea necesario se limpien los pies. O sea miren el camino de sus andanzas. Y cuando el camino está extraviado. Hay que lavarse los pies. Hoy es un día para lavar los pies. Si tu vida está como la de Jonás. Lejos del propósito de Dios. Extraviado de la misericordia. Porque andas en vanidades ilusorias. Hoy es un día. Por la misericordia de Dios. De parar. Y decirle al Señor. Ten misericordia de mí. Yo te pertenezco. Tú me compraste. Haz la obra en mí. Dios te ha dado esta palabra a tiempo. Porque quiere enderezar tus caminos. Dios te ama. Dios tiene un propósito con tu vida. Mi hermano levántate. El que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Es más poderosa que la ley del pecado. No digas en tu corazón que no se puede. No sospeches ahí en tu carne. Que es imposible. Nada es imposible para Dios. Dios solamente pide que tú te sometas a Él. Y si tú te sometes a Él. Dios tendrá el control de tu vida. Y te va a guiar por camino de justicia. Por amor de su nombre. Y tú vas a terminar la carrera con gozo. Y el ministerio que recibiste del Señor Jesús. Que da el testimonio de la gracia de Dios. Que Dios te bendiga. Y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original. Puedes solicitarlo a. El Amanecer de la Esperanza. P.O. Box 70. Bronx, Nueva York. 104.73. O visítanos a nuestra página web. www.elamanecer.org Dios te bendiga. Dios te bendiga.